Y goza, me atormenta el costo Continuando con las danzas de pareja suelta, hoy vamos a ver lo que son las danzas de pareja suelta, pero en cuarto. Esto tiene los mismos movimientos, son las mismas figuras de la chacarera en este caso, y lo que se comparte son las vueltas enteras. Entonces, en el cual, después de realizar una vuelta en cuatro, el varón zapatea a su compañera, de la primera pareja y de la segunda pareja lo hace lo mismo, el varón zapatea con su compañera. Lo que van a hacer los bailarines en este caso es solamente compartir las vueltas enteras y las medias vueltas. Esta danza que se la baila tanto en los festivales o en las reuniones, que normalmente son varón y mujer, y en algunos casos se pueden ser tres varones y dos mujeres, es una danza grupal. Y en este caso nosotros dentro del repertorio folclórico le decimos las danzas en cuarto. Entonces, mismo que la chacarera, lo avanza, retroceso, giro y vuelta. Lo vamos a nosotros caminar y otro grupo lo va a bailar. Vamos, al centro y uno, dos, tres y cuatro. Después el giro, uno, dos, tres, cuatro. Compartimos vuelta, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, zapateo y zarandeo. Es, y uno, dos, tres y cuatro. El varón zapatea para su compañera. Ahora compartimos la vuelta. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco y seis. Y volvemos al lugar. Zapateo y zarandeo. Uno, dos, tres y cuatro. El varón la mudanza y la mujer el zarandeo. Cambiamos de lugar, compartimos media vuelta. Uno, dos, tres y cuatro. Y el giro final. Uno, dos. Aquí termina al centro. Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí. Y llegado al poco y pachame, nuevo al pago volví. Pacachao en mi santojo, viejo rumbo, esto me al fin. Maduraba el quixcaloro, larga roba el piquillín. Que contento yo me puse la represa al divisar. Zambullir a los patitos zapanosos por pescar. Una perda espesivada en medio del carichal. Para de haber una chuña gritaba en el quebrachal. Debajo de un sombrito oro dulce me puse a cantar. Un mateba y otro bien de mí sin cansar, recordar. Mi madre se había enverado en cocinar para mí. Empanadas y tamales con chocrito y con ají. Que lindo es ver en el campo los cabritos retosar. Si el corazón en el pecho parece sangulotear. Una perda espesivada en medio del carichal. Para de haber una chuña gritaba en el quebrachal. ¡Gracias!